¡Suscríbete! 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 ¡Dulce nombre de Jesús! A ver nomás Y querido En unas calleres Cielito lindo Junto a la voz Fuerte muchachos Fuerte Ahí está la jugada Muchachos Fuerte 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 Figo ¡Quivo, vengo del fútbol! ¡Quivo, vengo del fútbol! ¡Cuidado! ¡Asegúrese muchacho! ¡Elicas curas! ¡Asegúrese! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchacho! ¡Cuidado! ¡Aquí lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Cuenta el aplauso, que está! Venga, siguiente, ¿eh? Venga, primo, cuando la gente se le da la puerta y hasta la chica, la gente no moriza en el aire, muchacho. Es una jugada rapidísima. ¡Compadija! ¡Vamos, la banda! ¡Ares! ¡Eh! Todos. ¡Vamos, la banda! ¡Vamos, la banda! ¡Ey! ¡Venga, perdón! ¡Ahí ya está! Ay, 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 ay. Ahí termina la serenata, la serenata, la serenata. Puso el derecho vecino para que venga el hombre, está puesto. Fuerta, señores, fuerte, fiesta. Se llama guata, astro, y hace con ella, ya, 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 ya. ¡Abríete el hombre! ¡Abríete el hombre! ¡Toma al Navarrete! ¡Al 대박! ¡Abriete la pierna! ¡El hombre acomoda la pierna! ¡Si acomoda! ¡Yayayayayau! ¡Acuántese, el hombre! ¡Los brazos de esos murales! ¡Abríete el hombre! ¡Abríete el sonido! ¡Abríete el acuerzo! ¡Listo! ¡Abriete el círculo de los mejores metabómalos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!